Los aplausos, la fama y el éxito de un artista solo es el significado de que se hizo y de que se hace un gran trabajo. Hay protagonistas que aunque prefieren ser anónimos, a veces no se les reconoce como se debería. Manejadores, disqueros, productores, coristas, coreógrafos, asistentes y hasta técnicos son responsables de que hoy nosotros tengamos lo que llamamos un artista favorito. Y en Mario V.I. TV, más allá de que se les reconozca, yo quiero que ustedes los conozcan, que nos cuente sus anécdotas, sacrificios e historias y por un momento seamos parte de ellos. Esto es Behind the Artists. Que tú no sabes el paz, el camino, el transcurso, el sacrificio que han hecho para estar donde están hoy. Mucha gente, hay gente que los conoce, hay gente que no los conoce tanto. Yo obviamente soy amigo de muchos de ellos. Y hoy, en mi segunda entrevista de Behind the Artists, me place presentar a una persona que es mi amigo personal, una persona que respeto, una persona que ha trabajado con de los mejores artistas urbanos que han pasado por este género. Y está conmigo directamente desde Calle, Puerto Rico, el señor Ángel Mejía, el Mejía. ¡Háblame, Mejía! Desde Calle. Desde Calle, la cuna. Mira, dale, qué clase de introducción. Papi, gracias por estar conmigo aquí. Yo sé que tú no eres una persona de muchas palabras. La gente que viene a Behind the Artists, obviamente, la mayoría son un poco introvertidos. O sea, ellos hacen su trabajo, no les gusta estar frente a cámara. Tuve Eric Dual, que es un tipo que también, tú sabes que es súper callado, está detrás de los artistas. Hoy te tengo a ti, más adelante tengo a mi management, tengo a Andy también, manejador de Yandel. Y voy a tener ese número de personas que trabajan detrás de los artistas. Y mucha gente no sabe lo que hace, porque el sueño de todo chamaquito que nos ve a veces siempre es ser artista. Pero detrás de un artista hay muchas más oportunidades para elaborar en este ambiente artístico que muchos desconocen. Y quiero que empieces hablándome qué es lo que tú haces ahora mismo en tu rol actual. Y vamos, como me gusta a mí, a la historia del inicio, cómo fueron tus primeros pasos. ¿Qué está haciendo Ángel Mejía actualmente? Bueno, primero que nada, gracias por la introducción. Antes de seguir contestándote la pregunta, de verdad es un honor para mí. Y yo estar dentro de ese núcleo es un orgullo para mí, ¿me entiendes? Porque de verdad son emprendedores, personas que han estado dándole también desde abajo. Y hoy en día, caballos son. Son caballos todos. Y tú eres uno de ellos. Obviamente, yo sé que a ti no te gusta hablar de ti, pero quiero darle un brief a la gente para que conozca que hay unas personas que son esenciales detrás de la carrera de un artista. Hoy, si no me equivoco, hoy en día eres tour manager del señor Bad Bunny, el artista número uno de la industria de la música a nivel mundial. No solamente de este género urbano, sino de la música en general. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ahí acabamos ahora mismo de hacer tres giras. En teoría, tres giras. No son dos, tres giras. Sí, tres giras en casi un año, ¿verdad? No, un año. Exacto. Desde el 9 y 10 de diciembre del 2021, que fue P-Fucking-R, que fueron mis primeros shows con él, hasta 9 y 10 del 2022, que se terminó en México. Wow. Literalmente un año. Se hizo el último tour del mundo y el W.H.T., el World Heart Tour, de estadio en Estados Unidos. Correcto. Un verano sin ti. No, no. Exacto. Ese mismo, W.H.T. y un verano sin ti. Pero en Estados Unidos estadio y Latam estadio. ¿Sabes qué? Sí, que en teoría son... Es el mismo concepto, pero dos giras. Dos giras. Dos giras, correcto. Porque es Estados Unidos y Latinoamérica. Latam es Latinoamérica, para que la gente lo entienda. Correcto. Y son estadios. Vamos a ir después... Pero son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Logísticas diferentes. El mismo concepto, pero son logísticas totalmente diferentes. Y quiero llegar ahí, que me explique, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Quiero oír Ángel Mejías, cómo fueron sus comienzos en el ambiente artístico, quién le da la oportunidad y cómo decides tú en algún momento dado. Mano, yo tengo madera para trabajar con artistas, para trabajar detrás de ellos, bregar. Mi historia es un poco rara, ¿no? O sea, yo tengo un bachillerato en una cosa totalmente diferente a lo que hago hoy en día y lo que he hecho por los pasados... ¿Cuál es tu bachillerato? ¿Qué estudiaste? Mi bachillerato es justicia criminal. ¡Eso qué duro! Suena la cordeta. ¿Tú estudiaste justicia criminal? Yo tengo un bachillerato en ciencia social, en justicia criminal. Lo que pasa es que cuando yo termino la high school, yo me voy a trabajar rápido y después yo juego béisbol. O sea, me gusta el béisbol, caballo. O sea, que me encanta el béisbol y juego softball también. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se me da esta oportunidad en el Turabo que me becan. Me becan de béisbol y me becan de softball. Y yo dije, adiantro, pero si yo estoy cogiendo chavos aquí heavy, estudiando, me pagan los estudios, juego béisbol. ¿Qué es lo que me gusta? Pues estoy bien. Pues caballo janké ahí. Y le hice el bachillerato ahí, cogiendo chavitos de béisbol y softball. Me pagaron los estudios. Veo a papi y mami en ese momento felices, estoy estudiando. Pues, pues terminó mi bachillerato en el 2000, por allá abajo, 2003. 2002, 2003. Para allá abajo. ¿Qué pasa? Candela del género ahí. Cuando el género está cogiendo candela. Don Omar de Ariyanqui, Alecifido, Huisiñandela, ahí. Pues, en ese, esto es un marzo, yo voy a Filadelfia, me acuerdo, había un show de Huisiñandela y mi hermano mayor, Nino, en ese momento era representante de Huisiñandela, él trabajaba con Yomi. Sí, señor. Representando a Fresh para Huisiñandela. Yo tenía un familiar por allá, un compadre, y yo, oh, compi, pues, Nino, huile a visitar al compadre y aprovechar, invitarlo para el show. Y, anyway, me acuerdo, Nino se fue a cobrar su dinero, yo me quedé con los muchachos. Cuando llegamos a Puerto Rico, pues, ahí es que viene Tony Dice. Que lo tenía Yandel con Huisiñandela. Yandel lo firma. Sí. Y no encuentra, o sea, tiene que buscarle a una persona. Y le dice a Nino, güey, a ver si Ángel puede correrme a Tony Dice. Nino se me acerque y me dice, güey, este, está pasando esto, Yandel firma un chamaco, Tony Dice, necesita alguien que lo corra. Y yo le dije, diablo, Nino, pero qué, qué hago hacer, pues, yo no sé, o sea, yo no sé qué es eso. Y Nino me dio estas palabras, nadie nace sabiendo. Wow. Nadie nace sabiendo. Tu hermano mayor. Mi hermano mayor. Y Nino yo lo conozco, amigo mío personal, porque también trabajo en la industria de promotores, etcétera, compartimos. Y ahí, dale, que yo te, que yo, yo, fíjate, eso le damos entre los dos, yo, yo te digo lo que haya que hacer. Y aján, ¿qué? Yacheme, dime, ¿dónde me, dónde me, dónde me trajo el barco? ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuviste que hacer con, con Tony Dice? Me acuerdo, yo fui, en ese momento, ellos, el, el, ellos estaban sacando el, ya estaban grabando, para lo de... ¿Los vaqueros? No, Coco Blin Blin. Blin Blin, claro, que ahí fue donde ellos presentan, como quien dice, a Tony Dice. Entonces, como el tema dio, pues muchachos, nosotros estábamos haciendo discotecas por y para abajo, aquí mismo en Puerto Rico. Nosotros empezábamos en, en Caguas, seguíamos Ponce, Mayagüen, un día cogíamos como cinco discotecas y terminábamos acá arriba en Manatí, por acá, me acuerdo. Y una lo que era, achi, dándole, 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 discoteca, discoteca. Pero realmente, yo, o sea, fue una discoteca y yo le dije, ni lo que tengo que hacer, papi, tú llegas allí y, y pide a los chavos que hacen falta, pa, los asegura, cuando estés todo ready, trepas al pana. Que en ese momento dado, para la gente que no sepa, tú hacías muchas labores, que hoy en día hay cada, hay una persona para cada cosa. Había, eh, obviamente se cuadraba el party, pero habías que buquear. Había que buquear. Tenías que cobrar el dinero. Tenías que ver que estuviera todo bien en la, eh, eh, en la tarima. Production. Este, y manager también y los micrófonos. Sonidista. Sonidista, el mismo que estaba allí, el, el del tipo del party, ¿no? Ese es el que lleva el equipo, pues tú vas a ser el sonidista hoy. ¿Entiendes? O sea, que, paje de caballo, trae el micrófono, vamos pa'lante. O sea, como que ese cambumbeo fue el que en verdad, eh, eh, empezó, como que me empezó a ver la escuela esa. Y dije, ya, donde yo estoy metido, esto es más, esto es más de lo que yo pensaba. ¿Me entiendes? ¿Cómo mezclabas el béisbol, la universidad? Bueno, ya habías terminado el bachillerato. Ya terminé. Yo en teoría fue, fue, fue marzo. Fue, yo me gradué en mayo y marzo, ¿sabes? Dos meses antes, sí. Dos meses antes, yo empiezo a trabajar. ¿Sabes? Yo no fui, yo, yo busqué mi, mi bachillerato, mi papel, lo busqué cuando Wisin Andes se separaron. En el 2011, pa'lá. O sea, yo busqué, de acuerdo, pa'lí 80 dólares, pa'lí 80 dólares y me dieron el, el, el diploma. El diploma. Pasa, eh, eh, ¿cómo pasas de Tony Dice? Porque también sé que trabajaste con Alex y Fido. Sí. Pues Tony Dice, eh, eh, eh. O sea, no, 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 no me gusta decir estas cosas, pero que en verdad uno crece, ¿sabes? Y, 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 pues, pues, Joel, en este caso Fido, Joel, estudió conmigo en la universidad y nosotros nos encontramos varias veces en varios shows y, pues, fue obvio. Vio que necesitaba un, ahí en ese momento un rock manager y ahí él viene y se me acerca. Me dice, coño, me, ahí necesito, a ver si te puedes ir con nosotros, te tengo esto y hablamos. Pero ya Alex y Fido, caballo, ahí estaban. En la madre. O sea, eh. Haciendo show como loco. Entonces, ¿qué pasa? A mí me estoy, yo estoy gateando todavía y de gatear me ponen a correr. Es una oportunidad de crecimiento. Yo sé, yo, yo, yo nunca le he tenido miedo a eso. O sea, yo, pues, vamos por encima. Pensando todavía, porque aquí nadie nace sabiendo. ¿Entiendes? Y vamos por encima. Caballo de gatear a correr, literal, a correr. Y esos panos estaban haciendo show, festivales de miles de personas que ahí, ¿sabes? Ahí tú sí que tenías que tener un equipo de trabajo, pero yo cuando llego ya había un equipo de trabajo. O sea, tú llegas a ser Ron Maniel. Ron Maniel. Esa es tu primera posición fija. Fija. Porque obviamente cambumbeas con Tony Dyson. Con Tony cambumbeé como un personal man y el ahí, pero nada, ¿sabes? Todos sus movimientos los hacían los muchachos. Wisin y Yandel y Yandel allá. Este... Yo en teoría lo que hacía era estar al lado del pana, ¿sabes? O sea, y aprendí muchísimo de Tony. Es mi compadre hoy en día. Este... Yo soy padrino de su hijo mayor, de Antoine. De Antoine. Sí. Y aprendí muchísimo de él, ¿me entiendes? Pero ya cuando fui a Lesifido, ya la vuelta cambió. Tienes una... Tienes un nombre, o sea, y no es nombre de que te reconocen, sino una posición. Mira, eres Ron Maniel de Lesifido. Correcto. Para que la gente entienda cuál era la labor de un Ron Maniel en ese momento. Pues ahí ya, ahí venía el booking como tal y... Y... Pues nos da... O sea, me decía el show y ahí yo me comunicaba con el promotor. Y ya pues, en teoría es velar por un rider. Sí. Velar por un rider. Lo que necesita el artista. Correcto. Lo que necesita el artista. Los vuelos. Los hoteles. O sea, que todo esté al día. Que todo esté al día como está en el contrato. Y también... Y no solamente el artista, sino también del equipo de trabajo, ¿verdad? Claro, sí. Cuando digo el artista, obvio. Es todo el equipo. Es todo el equipo, ¿sabes? Pero yo salí de un equipito de que éramos... Éramos ocho, diez personas. A uno que ya eran veinte, el doble, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues ya ahí cogíamos aviones más seguidos. Una anécdota con Alexis y Fido. Que te acuerdes que digan, mano... Tu primer... Vamos a ponerlo así. Tu primer lío con Alexis y Fido en el sentido de que... Yo sé que los room managers y que tienen tanta responsabilidad en las manos. A veces no quieren preocupar al artista. Y cosas que pasaron en un show que tú dices, espérate. Déjame hacer esto para no preocupar al artista. O sea, ahí está pasando algo que posiblemente el show se caiga. O que lleguen a un sitio y no estén el dinero. O que... Claro. ¿Alguna anécdota? Muchas veces en Colombia... Colombia fue uno que nosotros... Me pasó con Alexis y Fido y Wisin Ander. Que llegamos y casi siempre esta gente pedía un... No era como ahora. Ahora tú, si no está el dinero, no te montas en el avión. Correcto. Antes había que, pues... Cogiste el depósito, vamos allá y... Y allá o te dan un cheque o te dan el dinerito. Y papi... Cocodrilos me dieron por un tubo y siete llaves. En ese momento no había una maquinita que tú leyeras que era un billete... Billete falso. Billete falso. Billete falso. En Colombia me pasó con Alexis y Fido. En Colombia me pasó con Alexis y Fido y me pasó con Wisin Ander. Me dieron billete falso. Y yo nunca fui allá donde ellos a decirle... Papi, está pasando esto. Ahí yo me fui al promotor que hoy en día... Tengo muchas relaciones con promotores porque en verdad... El mismo promotor decía que él no fui yo. Parece que él lo vendió otra vez. Y a la otra persona fue el que los dio. Pero en ese momento, gracias a Dios... Sí se revendía mucho el show también. No sé de dónde apareció el dinero. Y te lo cuadraron. Y llegaron. Llegaron los chavitos bien, que no... Los cocodrilos se quedaron ellos con ellos. Los cocodrilos decíamos. Sí, sí. Ustedes decían los cocodrilos a esos billetes falsos. Y llegaron los chavitos, pero nunca se enteraron, fíjate. Pero me pasó. ¿Cuán difícil era mantener eso... Fuera del alcance de los artistas para que no supieran? Bueno. Hasta que tuviéramos el tiempo de decirle... Yo decirle, caballo, está pasando esto. No llegaba, nunca llegó, gracias a Dios. Yo creo que yo siempre, hasta el sol de hoy, he tenido un ángel. Siempre, 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 siempre. Algo siempre a mí me dice... Como que me cuida de todas esas cosas fuertes. O sea, esas cargas negativas como que yo a mí... No me llegan. No me llegan. Y cuando me llegan, viene una respuesta para contrarrestarlas, ¿me entiendes? Es una fuerza más allá que me dice, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, mira, papi, esto está así, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues, tipo, se fue, viró como a las dos horas, viró con el dinerito. Ah, ok, pues ya estamos. Pero la pasé, la pasé, la pasé. Pero nunca se enteraron. Qué bueno. Nunca. Eso es bien importante porque esa es la labor, muchas veces, de una persona que está detrás del artista. Es tratar de llevar los menos problemas posibles a los oídos del artista. Claro. Porque es el tipo que se tiene que preparar. Es el tipo que tiene que dar el entretenimiento. Y a veces hay muchas malas noticias antes de un buen show. Definitivamente. Siempre yo creo que hay, que ese es el trabajo real de nosotros. Porque yo creo que no hay un show perfecto todavía. Todavía yo no he visto un show perfecto. Algo, cualquier detalle, pero para eso estamos. Yo siempre que uno, yo siempre he dicho que uno carga con un saco de cemento, de cremaliz, este, como este, con crelisto este. Es con crelisto. Hay un hoyo, vamos a taparlo. Cuando el pana pase, ahí no pasa nada, ¿me entiendes? Exacto, aunque después se caiga otro más atrás. Aunque se caiga uno mismo. Después que él no se caiga, estamos bien. Era, este, Meji. Alexis Fido, Tony Dice. Luego, ¿cómo sigue la carrera de Mejía? ¿Y cuál es el próximo paso después de Alexis Fido? Después de Alexis Fido, ya la vuelta cambió drásticamente. Vuelvo y te digo, yo salí de Gatear a correr. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene Andy. Andy va a cambiar, ¿sabes? Profesionalmente. Va a subir un escalón, lo que uno dice, ¿me entiendes? Entonces, Andy, en ese momento, era el road manager de Wisin Yandel. Andy, para los que no saben, es el manejador de Yandel ahora mismo. Correcto. Y lo tengo la semana que viene, casualmente. Lo estoy entrevistando la semana que viene, así que pendiente, porque también tengo historias con Andy. Esa es una enciclopedia, ¿sabes? Es una enciclopedia increíble. Es decir, yo lo que aquí, si esto es, déme cuánto es de esto, es media hora. Sí, lo que nos dé es hablar, tranquilo. Hay gente que habla una hora, hay gente que habla en 45 minutos. Andy es una enciclopedia. Andy es la bestia. Pues Andy, ya, ya, ya es que van a ser WWE Records como tal. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ya Andy está en otra etapa. Andy ya lo quieren para la oficina. ¿Y qué pasa? Pues, me hacen el acercamiento. ¿Sabes? Obvio, nosotros somos de calle. Hay una base, se conocen. Nos conocemos. También Nino ya había trabajado con ellos. Esto es una, esto, aunque no lo quieran, también es una posición de confianza también. ¿Me entiendes? Aquí esto es algo que uno se va hasta la tumba. Entonces, pues, me hacen el acercamiento. Me dicen, pues, está pasando esto. Andy va para allá. Yo hablo con Andy. Andy me dice, decíese. ¿Y quién mejor que tú? ¿Sabes? Que eres de aquí, de nosotros. Vamos para encima. Pues, vamos para encima. Y ahí empiezo con Wisin y Andel. De correr a volar también ahora. Casi. En el caso de Wisin y Andel. Wisin y Andel ya habían hecho, pues, obvio, muchos conciertos. Habían hecho el Joberto Clemente en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Ya a nivel internacional, pues, explotaron. Era una marca ya. Explotaron. Yo entré ahí mismito. Cuando explotaron a nivel internacional. Al extremo de que van a hacer su primera gira en Estados Unidos. Wow. ¿Entiendes? Yo ahí todavía soy un Román y yo todavía me encargo del crew, pues, obvio. Crew, pasaje. Ya no son 18, ahora son 24, 25. Llegamos a esta gira con la empresa, con AG Life. Ajá. Con AG Life. En ese momento, vamos a, a nuestra, creo que fue Los Ángeles. Allá fue la primera, la primera vuelta. Pues, AG como que hacía todo. ¿Sabe? Ellos, ellos, ellos tenían su production. Ellos tenían su tour, su tour man y él. Y ellos, y ellos, pues, hacían toda la vuelta. Yo les daba la información y ellos se encargaban de su vuelta. De la vuelta que tuviera todo listo. Este, tocando, tocando, tocando base con esto. Para decirte al extremo que, 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 que estamos en el, en el, todavía en el, saliendo de coger a volar. Ajá. Había un, un production manager muy amigo mío hoy en día. Muy amigo mío. Eh, se llama, ya lo sé, me fue el nombre ahora mismo. Jay Curiel. Ok. Jay Curiel. Jay Curiel era el production manager, el, el production manager en ese momento. Y. De AG. De AG, correcto. Ok. El que hizo la gira, ¿sabes? Estamos hablando de, de, de ocho, de ocho, de tus buses. Como diez camiones. Teníamos hasta un camión de, de, exclusivo para un cocinero, ¿sabes? Una película. Una película, película, que, película. O sea, como que, que ventamos ahí para que esta gente. Por eso es que yo digo, o sea. Ahí es que, ahí es que ya los ojos también. O sea, tú estás entrando en una etapa de los artistas de WC&D, que están siendo vistos por una empresa estadounidense que produce eventos, comprándole cierto tipo de cantidad de fecha para que la gente entienda. O sea, que eso es lo que estaba haciendo AG, comprando la gira completa. Y, y ahí tú entras de Alex y Fido, que, que obviamente el cambio de Alex y Fido, de Tony Day y Alex y Fido, para ti tú lo ves grande. Pero ahora esto, estás entrando a las verdades, a las grandes ligas. O sea, porque WC&D están haciendo giras con gente de Estados Unidos que lo, que le hacen giras a artistas grandísimos. Bueno, en ese momento era, ¿sabes? AG, la competencia, era la competencia dura de Life Nation. De Life Nation, sí. Claro. O sea, hoy en día, pues, AG bajó, Life Nation se fue más agresivo, pero eso era la competencia. Y la, con una competencia heavy, pues, ¿qué pasa? AG apostó a los latinos. ¿Y cómo apostó a los latinos? Con Wisin y Ander. Con Wisin y Ander. Ya, che. Con Wisin y Ander. Esta historia. Entonces, eh, o sea, cuando te digo Wisin y Ander, porque también esto le hizo su turbos. Sí. Pero, pero, pero que no se la, no se la quito, ¿sabes? Él, 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 él abrió puertas ahí también, porque con Guille fue un, un turbos, ¿entiendes? Pero ya nosotros fue algo más heavy. No estamos hablando de camiones, producción, tarima, cruz de más de 100 personas. Estamos hablando de muchas personas. Y entras ahí, ¿con qué posición? Como Rob Manigel. Entro como Rob Manigel. A lo que venía era que, eh, Jay Curiel, ¿ves? Ajá. Siempre tenía su oficinita, y él, 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 él se levantaba siempre a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, ya le digo, yo quiero la piña esa, ¿viste? No, no, es que, vamos a, vamos a hacer esto. Si tú oyes Revoluce aquí, no te preocupes, estamos en un irrusto. Esto estamos en un irrusto, para la gente que nos ve. Obviamente lo he dicho, esta es la capital del Perreo, San Juan, Puerto Rico, esa es la perla allá atrás. Ese apartamento es de mi vecina, que se llama Claudia, que va a entrar ahora. Claudia, eh, gracias a Claudia. Yo conocía a Claudia, pero voy a mirar para allá, para, 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 para. ¿Vas a mirar para allá? Para la perla. Claudia nos hace entrega, Claudia nos hace entrega siempre a todos mis invitados aquí. Claudia es parte de mi producción, la gente que nos sigue diciendo, pon el Instagram de Claudia, ya lo hemos puesto. Claudia no es modelo, Claudia es parte de nuestra producción. Claudia trabaja aquí haciendo mil cosas, y para colmo, es mi vecina, del interruptor de al lado. Y, eh, y, y se mudó, y se mudó cerca, este, Mejía, y ella, eh, brega con la gente de Piña Loca, que es auspiciada de nosotros, son mis socios aquí en el canal de, de YouTube, Mario Biai TV, y tienen, y tienen tiendas en condado, y tienen tiendas aquí en el viejo San Juan, que estamos aquí en el viejo San Juan, y están directamente de la tienda de, de, del viejo San Juan. Eso es así. Así que es que la disfruta, mi amor. Gracias, ahí se puso, se puso, porque una de las cosas que yo te dije, que, que, que se, que se vista full así, ¿sabes? Sí, no. Con suéter, que. Lo que pasa es que a Luyan, lo que pasa es que a Luyan lo quisimos hacerle una broma, pero ella trabajó con Luyan, y trabajó con Zuleka. Y, 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 y a ti no te íbamos a molestar así. No, porque no me regañan, ¿sabes? Te regañan en tu casa. Me botan de casa. No, jamás, no queremos hacer eso, aquí no queremos división, aquí queremos un. No, no, no. Gracias, gracias, Claudia, que siempre está por ahí. Eh, hace unos paris, Claudia, aquí en Redutordia al lado, impresionante. Está buena esa piña, ¿sabes? No, esta piña es otra cosa, así es que la gente tiene que... Me quería probar, te lo juro. ¿No ha hecho porque? Yo, corre, así yo te vía mirando para allá y yo decía... No llega la piña. No llega la piña, si yo... No llega la piña. Y, 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 y Luyan repitió, o sea, que tiene que estar muy... Sí, no, papi, aquí yo me curo con esto. Yo a veces quiero venir acá y hacer, y grabar entrevistas corridas para que me, para nada más beber piña colada. Piña, piña, piña. Así que ya la gente sabe, piña loca, viejo San Juan y condado. Vamos a poner las redes sociales, el teléfono, así que para que usted vea dónde usted puede conseguir de las mejores piña colada de Puerto Rico, real, piña loca. Duro. Entonces, ya pasa la película. No, pues entonces, estamos en Jake Curiel. Él se levantaba a las 7 de la mañana. Acuérdate que viene el load-in, lo que le llaman el load-in. A las 7 de la mañana, entonces, yo nunca me he quedado dormido, papi. Yo decía, yo si le voy a entrar a esto, le voy a entrar con todo. Y yo me levantaba a las 7 de la mañana. Entonces, él se esquineaba en su escritorio y yo me le iba en una sillita ahí, que yo todavía lo que tenía era un iPad chiquitito. Y yo miraba, miraba a la turman y el que tenía, miraba a él en su vuelta y miraba y miraba. Y me acuerdo, caballo, el tercer día del load-in, el tercer día, madrugué, me metí ahí. Yo siempre con su café, ellos tenían una estación de café, me servía mi cafecito. Siempre con respeto, yo solo decía, mira Jake, ¿puedo coger café? Sí, pues este día, yo estoy cogiendo el café, me siento al lado de él y él me dice estas palabras. Me dice, nunca, nunca, que yo he hecho una gira, alguien de su crew se había sentado así conmigo. Y yo le dije, te lo pregunté desde un principio si te molestaba, ¿entiendes? No, 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 solamente te quiero decir que tú vas a ser bien bueno en esto. Sí, porque estás preocupándote. O sea, aunque hay otras personas que la compañía tiene unas cargos y unas posiciones, tú estás representando a los artistas directamente. Así que qué mejor unión que un representante del artista con representantes que hacen la gira. Claro. La cosa tiene que ir mejor y se evitan muchos problemas porque entonces tú le das el punto de vista de qué está pasando con los artistas y ellos, tú tienes información de qué está pasando realmente con la gira. Correcto. Y ahí yo, ahí, como te digo, yo veía todo lo que estaba pasando. Era un mundo nuevo para mí. Y aprendiste, absorbiste. Papi, yo cogí que esponja. Yo cogí y seguí yo todos los días, todos los días, a las siete de la mañana, yo a las siete y diez, siete y quince, siete y media estaba ahí. Y hoy en día ese pana, o sea, es como yo te digo, yo millonario no soy, pero este pana es, este que está aquí, este es multimillonario, este telefonito. O sea, lo importante de hacer relaciones públicas, la relación personal, porque no es pública, sino la relación personal con la gente. Claro, y hoy en día es muy amigo mío y siempre, siempre en el vacilón, él mismo me lo dice, yo te lo había dicho a ti, tú ibas a ser bueno en esto. Y yo le doy las gracias hoy en día, ¿sabes? Hoy en día le doy las gracias a él porque yo, todo, todo, todo lo que está pasando en una gira, yo lo aprendí de ese pana. Lo aprendí ahí, mirando y mirando, mirando, mirando. Ya obvio, pasaban los años, pues ya vienen los contactos y uno sigue cogiendo contactos. Entonces, pues ya da vuelta en el Wisin Yandel, seguía creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuánto turiaron con Wisin Yandel ahí? Esa fue la primera gira, pero ¿cuánto turiaste de Road Manager de Wisin Yandel? ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Pues ahí la vuelta, después nosotros hicimos, nosotros hicimos como cuatro giras de Estados Unidos, nosotros hicimos como cuatro giras en Estados Unidos, eso sin contar Latinoamérica, ¿sabes? De México para abajo, eso fue una locura, ¿sabes? A mí, digan lo que digan Wisin Yandel, nosotros le dimos, ¿sabes? Nosotros le dimos, nosotros le dimos, a lo mejor este, Don Omar le dio, en ese momento, D-Y, D-Y le dio, Tego, Tego le daba también, ¿sabes? Pero nosotros le dimos, papi, nosotros cogimos un año que tuvimos ciento y pico de show. ¿En un año? En un año. En un año. Es que en ese año, nosotros fuimos a Venezuela, y nosotros hicimos como 30 shows en 40 días. Una locura. Que allí nosotros cogimos buses, y nosotros, yo he estado con venezolanos que, yo he dicho, yo he ido aquí, he ido allá y... Valquisimeto. No, 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 este, San Cristóbal. San Cristóbal. Este, Valquisimeto, Valencia, Caracas, Puerto Hordá, Puerto La Cruz. Sí. Papi, mucho, ¿sabes? Mucho, mucho. Yo hice una gira con Don Omar, pero no creo que haya sido 30 shows en 40 días jamás en la vida. Nosotros hicimos como 30 shows en 40 días. ¡Wow! Nosotros montamos en buses allá también. Oye, me monté en un bus de Caracas, San Cristóbal. ¿Te acuerdas? Que eran los dobles. Horribles. Los dobles. Sí. O sea, nosotros, tengo una anécdota buena ahí. Dímela, cuéntamela. Eso es lo que yo quiero aquí. Nosotros estábamos en Mérida, y el show era en San Cristóbal. Entonces, nosotros estábamos semana libre en Mérida. Y fue un viaje overnight. Son un par de horas. No es que, no era como acá, que son 8, 10 o 9 horas. Eran menos horas. Pero nos fuimos overnight para amanecer en... En San Cristóbal. En San Cristóbal, para el show day, caballo. Y dejamos el hotel sin almohadas. Todo el mundo se trajo todas las almohadas escondidas. ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el crew! Ya cuando llegamos allá, llaman al representante que teníamos con nosotros en ese momento, el project manager que tenía la empresa para nosotros. Pero, mira, este Mejías, que el hotel me llamó. ¿Qué pasó esto? Y yo dije, bueno, es verdad. Yo fui uno que me la llevé. Que yo no apoyo eso ahora, ¿me entiendes? Pero en ese momento, pues, uno... Tacho, cuando voy de cuenta, es verdad. Todo el mundo tenía almohadas. Todo el mundo se llevó las almohadas. ¡Qué dura esta historia! Y en Venezuela. Venezuela. Venezuela es un país... Venezuela es un país increíble. Hermoso. Increíble. El mejor consomé de pollo me lo comí yo en un hotel en Caracas, Dios mío. Todavía me acuerdo. Yo me acuerdo mucho de comida. No, la jarepa. No, no, chachita. Y cuando subías por allá, que ibas para Valencia, allá obligado te tenías que parar en un sitio que vendían unas arepas, que obligado tenías que pararte ahí. O sea, eso era como que una parada obligatoria. No, y antes que nos estaban los aviones y todo eso, yo le metí ocho horas para San Cristóbal de Caracas. No, pero nosotros también le dimos. Duro y feo. Porque aquí había un vuelito. Y por unas callecitas. Aquí había un vuelito que hacían un American Airlines que en una hora y media ya estábamos allí. Pero de ahí tenías que darle a la cajetera duro por ahí para arriba. Esos tipos, ¿no? Y tú le decías, ¿cuántos días que hay? Y ellos decían dos horas. Tacho, cuatro, cinco, seis, ocho. Era increíble. Y en un turbos, en una guagua que iba mucho más lento que los vehículos. Así que te tardabas más en el camión que en otra cosa. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo México en Wisin Yandel? Yo al sol de hoy todavía. Todavía tú sigues, sí, yo sé. Todavía son mis jefes. Yo digo, o sea, ellos son mis hermanos. Los quiero y los amo. Bueno, siempre le doy las gracias por lo que hoy día yo soy. Que todavía sigo aprendiendo hoy en día, ¿me entiendes? Yo aquí nadie, sigo, nadie nace sabiendo. Sigo, al sol de hoy sigo aprendiendo. Pero esa relación de ellos conmigo siempre hubo una raya, ¿me entiendes? Porque a mí, con los artistas que yo he trabajado, gracias a Dios, me han dado esa confianza y ese cariño. Pero yo siempre tengo esa línea ahí, ¿me entiendes? Tú eres mi pana, pero eres mi jefe. Correcto. O sea, ya, y hay esa línea ahí. Entonces, al sol de hoy yo sigo con ellos, haciéndoles, pues, las vueltas normal. Pero hasta el 2011, 2011 creo que fue, la separación de ellos, 2011-2012, en ese tiempo, viene la separación de ellos dos. En la separación de ellos dos, pues, yo no la soporté, no la soporté. ¿Te dolió? Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Esa separación, si no me equivoco, viene después de un Viña. Creo que un último show así que hicieron allá ellos juntos fue Viña y después... Yo, yo mi último show fue en Panamá. Ok. Fue en Panamá. Yo creo que fue después de que fuimos para allá abajo, ya ellos oficialmente, pues, 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 se iban a separar, ¿entiendes? O sea, digo yo, el último show, no el último show que ellos hicieron, sino que cuando yo me entero. Ah, cuando la noticia. Sé que cuando sale la noticia, ellos están por firmar un contrato que iban a esto, pero cada cual firma parte, anyway. Y ahí, o sea, viene la separación, la noticia, cuando la noticia rebota. O sea, que yo sé que se va a separar Luis y Andel. Andy, Andy te aseguro que nos va a dar, Andy te va a dar ese dato. Sí, cuando le voy a preguntar, eso lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Andy te va a dar ese dato porque vuelvo y te digo, yo en esa, yo en la vuelta de manejo, pues, conozco el negocio, o sea, el negocio, pero no es mi área, ¿me entiendes? Y yo nunca soy un tipo, no soy un cheerleader, ¿me entiendes? Yo no soy un cheerleader, nunca te voy a apoyar lo que no es, lo que no se puede apoyar. So, yo no me puedo meter ahí y decirle, no, esto está mal, esto está bien, porque en esa área, ¿no? O sea, si te vienes para acá para el show, no hay break. Ahí. ¿Pero cuánto sufriste esa separación de Luis y Andel? ¿Y por qué? La sufrí tanto porque, porque de verdad veníamos de una era dura, ¿sabes? Y yo decía, ya, yo, y nosotros íbamos, literal, lo que yo estoy viviendo hoy en día. Párate, 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 tú estás comparando que Luis y Andel en ese momento era como Bad Bunny ahora. Lo, lo, me atrevo a apostarlo, ¿sabes? No, no estoy diciendo a nivel de las cosas. No, 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 te entiendo, pero es en lo que estás viviendo. Correcto. A, a, a esa, a esa magnitud, esa euforia, esa calidad de trabajo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, nosotros hicimos mucho estadio, ¿sabes? A lo mejor, eh, a lo mejor no. Benito está haciendo cosas totalmente diferentes. Sí. A lo que estábamos haciendo nosotros. Sí, ya rompió la curva, Benito rompió la curva. O sea, ya, ese, pero esa euforia, ¿sabes? Ese, ese, que en ese momento no había, no había, no había alguien que podía decir, diablo, que esta gente, ¿qué más le falta para hacer? ¿Me entiendes? A nivel de show, te estoy hablando a nivel de mi trabajo. Sí, cierto, cierto. Y también Luis y Andel con los invitados, con las colaboraciones que hacía. No, no, no. Era algo ridículo. Mucha, y algo que nadie esperaba. 50. Alguien de momento sale con, 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 cuando fuimos a lo de 50 y zen. Sí. Papi, 50 y zen, llegué a la 50 y zen. Wow, papi, el tipo ahí, hangueando con nosotros. Ahí fue que yo empecé a decir diantos. J-Lo. J-Lo. Eh, 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 eh. Este, Acon tuvo una. Chris Brown. Tacho, ¿no? Chris Brown fuimos a un, a un video allá. Ahí fue que yo empecé a ver esos niveles. R. Kelly, en ese momento dado, que obviamente sabemos lo que hizo R. Kelly ahora, que no lo apoyamos en nada, obviamente, pero, pero en ese momento dado era el rey del R&B, llegarle a R. Kelly era súper difícil, y cuando hacen Burn It Up, eso, uno se queda como que, ya. Pues uno está viendo todo eso, y ve todo eso, papi, y se separan. Y los vamos a separar, bueno, cada cual va a hacer sus proyectos, fe. Yo no, yo no lo soporté. Yo me voy. Y tú eras road manager de ellos. Sí, ahí, ahí ya yo. Porque, ¿te, te, te, te pidieron escoger un bando? ¿Te pregunto? No, nunca. O te ofre, o te pregunto. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca hubo ese, ¿sabes? Antes que yo, yo creo que a lo mejor ese angelito que yo tengo, antes de que llegara a eso, me dijo, nos vemos, déjalos ahí. ¿Cuán difícil iba a ser pa' ti escoger un bando? O sea, y hoy en día, y hoy en día, en realidad, Yandel, pues no por el bando, ¿sabes? Porque yo sigo haciendo cosas pa' Wisin, pero Yandel es el que me paga mis cosas, ¿me entiendes? Pero igual trabajo con Wisin, porque quien está con Wisin es mi hermano Abran. Sí. ¿Entiendes? Mi hermano Abran. Mi hermano Abran. La bestia, Abran Quiñones, que tengo que traerlo pa' acá, porque ese es otro que quiero tener aquí, eh, Abran es mi hermano, y tenemos historia porque compartimos. Pues con Abran, con Abran, cuando viene la separación, eh, Juan Toro yo creo que es el que llama Abran, y le dice, mira, este, Mejía se va, se, se quitó, y Abran lo primero que hace, agarra el teléfono y me llama, mira, Mejía, ¿qué está pasando esto? Y dice, papi, si usted, si hay alguien que puede coger eso, es usted, meta mano. Yo no lo soporto, o sea, yo no lo soporté, no lo soporté. Y Abran pasa hasta. Ahí se metió Abran. Ahí se metió Abran. Que Abran estaba con Don Omar en ese momento con nosotros. En ese momento, correcto. Que también era de atrás. Correcto, correcto. Sí, que ya venía de correr, ¿me entiendes? Sí. De volar, porque Don Omar en esos años. No, película. Tú sabes. Película. Y caballo, ¿me entiendes? So, Abran viene de esa escuela. ¿Qué haces tú cuando decide, entonces, no ser parte de esa separación? ¿Te duele personalmente? Porque es el cariño que le tienes a ambos artistas. Claro. Ustedes en Wisin y Ander son una familia que ha perdurado mucho tiempo. Si vemos la gente que trabaja en Wisin y Ander, casi siempre son las mismas. Hay unos cambios, pero son bien mínimos. En las personas que trabajan y siguen siendo personas que respetan el crew, que respetan los artistas. Cuando decide decir, yo no voy a estar en esto, me dolió, me afectó. Pero, ¿cuál es el próximo movimiento de Mejías en la música? Yo fui a la Universidad del Turabo. Y buscaste tu diploma. Y solicitó el diploma. Pensaste, es que no va a haber nada más grande que esto que estoy haciendo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por la mente tuya en ese momento? Fui ahí. Realmente, tenía la mente tan bloqueada que decía, yo no superaba eso. Y dije, pues voy a buscar trabajo normal, ¿me entiende? Porque, no sé, sabe, a mí, yo no sabía lo que el destino me tenía, ¿me entiende? Pero en ese momento, en ese momento estaba, me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo. Pero el que me quedé sin trabajo duró. ¿Cuánto duró? Menos de un año. Que yo, gracias a Dios, he sido siempre bien disciplinado. Y yo, yo siempre tengo mi botecito. En ese momento no tenía mi familia, ¿me entiende? Mis hijos. Ahí es que empieza como tal el... Tuvo un año, un año. Y estaba bien, ¿sabes? Oye, antes que me digas, ¿cuál es el próximo artista? Yo tengo, vamos a ir a los sobres. Porque si no, vamos a... Ya hemos hablado de Alex y Fido, ya hemos hablado de Tony Dice, ya hemos hablado de Wisin Ander. Aquí, en uno de estos sobres, está Wisin Ander. Pero, Claudia, ven aquí, mi amor, para yo no tener que... Claudia te va a dar estos sobres, tú vas a escoger uno nada más. Si sale Wisin Ander, me hace una historia, pero lo sacamos para coger otro sobre. Porque ya hemos hablado bastante de Wisin Ander. Coge un sobre de esos al azar. Y ábrelo y mira a ver qué artista dice adentro. Estos son los artistas. Artistas que tú has trabajado. El morita. Ok, vamos a... Aquí vamos, gracias, Claudia. Vamos a, entonces, quedan otros sobres que los vamos a tocar ahora. Pero, Mora es uno de los artistas... Mora, 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 Mora. Mora es uno de los artistas más nuevos ahora. Y has podido trabajar con él por estar... Quiero que me hagas una historia. ¿Cómo conoces a Mora? ¿Qué es lo que piensas? Y cómo... Y una anécdota de algo que te haya impresionado trabajando con Mora. Mora. Mora, Mora, Mora en el último tour del mundo. Que fue en el primer bloque de este año 2022. Yo conozco a Mora, obvio, porque está en rimas. Claro. Soy fanático de él. De su música. De su música. Soy fanático de... Del artista. Y soy más fanático de Gabriel. Él como persona. Él como persona. Entiende. Entonces, me disfruto mucho. Todos los éxitos que está pasando. El crecimiento y el desarrollo. O sea, yo estoy para él y él lo sabe. Ahora mismo se están haciendo unas cositas. Y yo estoy ahí encima. Y yo no voy a cobrar un peso porque, ¿sabes? Es algo bien. O sea, es un chamaco que lo... Pero llevaste el corazón. Lo quiero mucho. O sea, es un cariño genuino. Como está en el sello. ¿Me entiendes? O sea, rima. Todo lo que pasa en rima es algo bien bonito. Morita. Se monta con nosotros en el último tour del mundo. Ajá. Entonces, dentro de ese... Él salía... Él estuvo saliendo siempre en... O sea, le trabajé esa gira con su asistente, con Cano, con su label, el representante del label, Lucas. Muy buenísimo también. O sea, él tiene un equipo de trabajo muy bueno. Pues, obvio, se quedaban Cano y él solo. Pues, es bajo mi responsabilidad. O sea, pues, él estuvo en el último tour del mundo. Pero en el último tour del mundo, Mora estaba en la guagua de nosotros. En la guagua de management. Sí, de management. ¿Entiendes? Y, pues, esa convivencia... Creó un bonding. ¡Cacho! ¡Cacho! Es mío personal. ¿Tuyo personal? Lo quiero mucho, mucho, mucho. Y lo que le pase en su carrera. Y, a juro, va a ser buenísimo. Mora se va a acordar de él. O sea, ya él tiene su nombre, pero él va a hacer cosas bien grandes. Porque, en verdad, su música es muy buena. Muy buena, muy buena. Mora, el mío. Voy a darte estos tres aquí rápido. Coge uno, coge uno. Cualquiera. Vamos a ver. ¿Qué sale ahí? ¿Qué salió? ¡Chacho! ¡La bestia! ¡La bestia! No me diga qué salió la bestia. ¡La bestia! Voy a... Vamos a... Bueno. Vamos a adelantar. Vamos a... Vamos a... Porque después lo voy a hacer así. No, quería hablar de Bach tarde. Porque, en verdad, quiero enfocarme en Mejía. Pero voy a enfocarme en ti, en esto. Sé que antes de Bach, estuviste con uno de los artistas... Tú has trabajado... Yo creo que la música, la vida... Y, por como nos has contado, te ha dado la oportunidad de trabajar con artistas élite. Tops. Sí. Sí. Alexis y Fido son tops. Son élites. Sí. Son leyendas. Tony Dice. El talento de Tony Dice ni se discute. Pero trabajaste con Osuna. Wisin Yandel. Bad Bunny, entre otros. Nos sale Bad, Benito. ¿Cómo llega Mejías a ser parte de Benito? ¿Y cómo es trabajar al lado de la estrella número uno de la música en el mundo? Es una pregunta heavy. Yo, Benito, a Benito, porque, o sea, el artista es una bestia y es una eminencia. Pero Benito, ¿cómo es? El ser humano. Es serio, es serio. Mira, o sea, llega la pandemia, llega la pandemia y yo, ¿sabes? En teoría, pues, me quedé... le seguí haciendo cosas... Trabajaba con Osuna. Con Osuna. Tuve estado con Osuna hasta después de Viña del Mar. De Viña del Mar. Fue mi último show con él. Entonces, pues, obvio, llegó la pandemia ahí. Yo me voy de Osuna. Hablo con mi esposa. Le digo, ¿sabes? Me... Voy a renunciar a Osuna. O sea, no sé... No sé qué va a pasar ahora mismo. Está la pandemia. Todo esto cerró todo. O sea, estoy hablando cuando cerró la vuelta que... Yo dije, se acabó el mundo aquí. Yo dije... No sabíamos qué hacer. Nadie. Fui otra vez al... Al close y saqué... ¡El diploma! Pero, digo aquí... Tú sabes... Pero tú sabes que... Lo decimos en chiste, pero... Qué bueno. Porque hay mucha gente que no aprovecha las oportunidades y tú tenías debajo de la manga lo que nadie te puede quitar. El conocimiento y el estudio. Claro, lo tengo ahí. Tenías un bachillerato que tal vez no lo has usado porque lo que estudiaste no es lo que ejerces. Pero siempre era tu plan B. El que era tu plan A, empezando tu vida, se convirtió en ese plan B que siempre tengo guardado, que son los estudios. Correcto. Fui al close otra vez, saqué el diploma. Y, hermano, eso también... Cuando saco el diploma, yo creo que como tres días después... Una cosa... O sea, eso sí que fue bien rápido. Este... Pues hablé con Noah. Me llama Noah Blanco. Mira qué está pasando, po. Y, pues, nos reunimos, nos reunimos. Me llamó, nos reunimos. Y entonces comencé en junio 1 del 2020. Mano. Junio 1 del 2020, correcto. Junio 1 del 2020. La pandemia empezando. Porque marzo es la pandemia, eso apogeo. Sí. Bueno, en junio a mí me dio COVID del 2020. En junio. Empezando yo pensé que me iba a morir. Pues yo ahí en junio 1. En junio 1, obvio, entró a Rimas como tal. Para el proyecto de Benito. Pero igual para los otros proyectos, ¿me entiendes? Claro. En el proyecto de Benito, pues, estaba corriendo ya. Y me traen para el proyecto como tal. Ahí cogí y estuvimos junio 1. Me acuerdo la primera vez que yo interactué con él como trabajo. Porque yo lo había conocido antes. Y siempre ese saludo de un abrazo. Que yo lo hacía con Noah en premios. Nos habíamos, obvio, él estaba ahí. Yo, por respeto, me echaba para el lado. Pero él mismo venía y me saludaba, ¿me entiendes? Como que ese respeto siempre estaba ahí como tú sabes. Con toda la actividad como es. Mano, y mi primera interacción con él fue... Unas vacaciones que él se iba. Fui, le cuadré la vuelta. Se fue en un bote. Y cuando viro, pues, otra vez fui y lo busqué. Ya de ahí, pues, arrancamos, Mano, en verdad. Porque para hacerte el cuento... Largo, corto. Todo lo que pasó con él. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado con Ángel Mejías. El Meji. Dentro de Benito ha sido bien bonito. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. O sea, todo, Mano, todo, todo, todo. Pero lo que digo es que empieza por la... Primero que nada, la posición tuya requiere mucho más que talento. Requiere ganarte la confianza de un artista y requiere discreción. Claro. Y no estoy hablando de que los artistas hagan o deshagan, no. Estoy hablando de que hay muchas estrategias que se tienen que mantener en silencio. E inclusive tu adición al cruz se mantuvo en silencio. Yo me entero después, pero ya tú llevas dos meses trabajando. ¿Cómo se aguanta una persona? Porque obviamente ya nosotros hemos llevado trabajando en este género mucho tiempo, en este ambiente. Y es mucho más fácil para uno, pues, no ver eso como que algo guau. Es algo más de cada día. Este es mi trabajo, yo voy a hacer mi trabajo. Pero ¿cómo se aguanta una persona tratar de... Porque tienes gente a tu alrededor. Obviamente yo sé que eres muy receptivo con lo de tu familia, cuidas mucho a tu familia, porque la familia es lo más que se sacrifica en este camino. Así mismo es. Pero ¿cómo te aguantas tú no decir, Mano, estoy trabajando con el tipo? O sea, es difícil. Bueno, en verdad es difícil para el que quiera sacarle punta a eso, ¿me entiendes? Que los hay, claro que los hay. Claro que los hay. Claro que los hay. Y en esta industria hay muchos de esos. Yo creo, yo creo, y no quiero sonar fuerte, pero yo creo que los valores tienen que ver con eso, ¿me entiendes? Porque yo, 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 yo vengo, yo soy de calle y nosotros, ah, los gibarritos de calle, claro. Mis papás, nosotros teníamos todo, o sea, nosotros nos podíamos andar todo y siempre había un plato de comida en mi casa y siempre mis papás. Lo necesario. Claro. Pero, Mano, los valores, papi, eso, eso, eso tú no vas a Walgreens y lo compras, ¿entiendes? Entonces, uno con valores te hace ser lo que hoy en día eres. ¿Puedes decir que tus valores te han llevado a estar donde estás hoy? Definitivamente, caballo, chacho. Más que el talento, los valores. Claro que sí, no, yo no, yo, yo aquí, porque yo siempre digo, el respeto se gana con respeto. O sea, yo he respetado para que me respeten hoy en día y mi respeto me lo he ganado respetando. Y como tú respetas a la gente, son con valores. O sea, si yo te veo a ti, y tú lo sabes, papi, tú y yo no, o sea, el abrazo es genuino. 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 Pues, caballo, tú no puedes darte un abrazo genuino si tú no tienes valores. Cierto. ¿Entiendes? Entonces, que la industria está llena de tantas cosas y bla, bla, bla. Papi, los valores van por encima de todo eso. Yo pienso que, que, que el éxito, el éxito, y hoy en día todo lo que yo sé, obvio, el trabajo que he hecho, he aprendido, sigo aprendiendo hoy, pero si yo no tengo valores, nada, esto es, 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 es real. Es real. Correcto. Sabes, todos los artistas que, que han conocido a Ángel Mejías, yo a todos los artistas, a todos, a todos, a todos, hoy en día, al compay Tony, a Alexis y Fido, Wisin y Yandel, Ozuna, Benito, o yo los, yo los veo y los saludo, ¿sabes? Y eso significa, eso significa que, que algo bien se hizo. Cierto. Que algo bien se hizo. Y comienza con los valores. Esto, eso comienza con valores. Mejí, sé que con, con Beno, tienen que haber pasado, y no estoy hablando de con él, estoy hablando, cuan, o sea, vienes de Ozuna en su pick, en su pick, y pasas a Benito. ¿Cuánta responsabilidad subió de nivel o se mantuvo en el nivel? Porque no estoy quitándole a un artista ni a otro, no quiero que la gente lo vea así, porque la gente siempre lo ve así. Estoy hablando de tu trabajo. ¿Cuánta responsabilidad llega a tu vida y cuánto sacrificio tienes que hacer y hacer esos movimientos? ¿Alguna vez tuviste en duda en decir, acepto este trabajo, este tipo va a hacer esta gira, voy a estar tanto tiempo fuera, mis hijos, mi esposa, mi familia, que, que, que son, son esa curita que nos, que, 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 que la herida no las, no las tapa, pero también son las que se llenan de sangre. Claro. O sea, la familia es la curita. Tapa las heridas de uno y está ahí para uno. Pero es la que coge toda la sangre. Claro. ¿Cuán difícil fue saber lo que venía aceptando el trabajo de estar en el equipo de trabajo de Beno y ser parte de Rima, obviamente, la compañía? El, el, yo creo que nadie, nadie sabe eso, caballo. Lo, lo que pasó el, el, obvio, eso es un trabajo que ellos sí, o sea, se, se lleva haciendo desde, desde, es más, desde que Luyan estaba hablando aquí, ¿sabes? Eso es un trabajo que llega desde ahí. O sea, que sigue de ahí, para acá, para acá, para acá, que ese pan no, no ha parado de trabajar y sigue por ir para abajo. So, llega el 2022 y ahí es que uno se da con que, parate, este año, eh, y, y va para adelante y sacó estadios de Estados Unidos y lo vendió, y sacó estadio de Latam y lo vendió. Y, y, y siguen, y siguen saliendo cosas, pues ahí es que uno se da con la realidad. Ahí es que uno dice, o sea, yo estuve un año fuera de mi casa, yo estuve un año que yo estuve, te puedo decir, dos semanas, dos semanas, obvio, porque un, 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 alguien del club puede estar más tiempo, pero yo como tour manager tengo que irme una semana antes que, que todo el mundo llegue. Porque, por los primeros, los primeros tipos que van a montar los puntos, llegan mañana, pues, yo tengo que estar ahí. Tiene que estar ahí el tour manager. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que uno se da con la realidad. Pero, pero, ha hecho, este año fue bien bonito. Este año fue bien bonito, pasaron muchas cosas bien bonitas y, y vuelvo y te digo, la, la buena vibra y la, y las cosas que hay dentro del núcleo, de momento yo decía, ya, ya, ya estamos en diciembre. Ya llevamos un año, un año, papi, sin darle, papá, sin parar, tum, 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 la buena vibra y, 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 y los close que, que, que son ese cruz te hace que el tiempo pase un poco más rápido. A la milla, ¿sabes por qué? Porque, porque estás feliz trabajando. Estás feliz trabajando. Cierto. Y no he dicho que no, papi, yo. Que no lo fuiste en otro lado, seguro. Con todo, con todo, con todo, yo, yo, he estado feliz y gracias a Dios le doy que, que, que es el destino. Dios, Dios tiene el camino escrito, digo yo, ¿me entiendes? Pero entonces, cuando, cuando llego ahí, que estoy tanto tiempo de mi casa, porque este ha sido el año más fuerte que yo he tenido en toda mi carrera, ahí es que uno se ve con la realidad, como te estaba diciendo, y es que uno viene con la familia, boh, está pasando esto. Gracias a Dios que hoy en día, tú puedes marcar un FaceTime ahí. Sí, señor. Y estamos aquí. Tacho, sí. Y imagínate antes con el BlackBerry. No, no, imposible. No es la que es el deladito, aquí, ¿qué va a hacer? Ahora no. No, muy difícil antes, muy difícil. Ahora estás ahí, ahora estamos ahí, ahora, ahora este, está el, 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 el ATH móvil que necesita el nene 20, 30, 40 dólares, ahí te los envié, ¿me entiendes? Que ya, hoy en día es más fácil. Pero. Cuán difícil, llegando a eso, cuán difícil era trabajar en los tiempos de antes versus los tiempos de ahora en todo. Lo que. En las vibras de lo, o sea, tú viviste la época de Wisin y Andel en guerra con Don Omar y Héctor. Ají. O sea, yo me imagino que tú pasaste cosas y ahora estar en otro mood, en otro ambiente con Venom. No, es algo bonito, es algo bonito porque, eh, lo estábamos hablando ahorita, antes, tú llegar, tú llegar a un país, no, de lo que te toca es este hotel. Y, y entonces uno, porque ese es el trabajo de uno, velar de que, de que todo el mundo esté bien. Y, ya, lo que te toca es ese hotel, un dos estrellas ahí, ya, llegar hoy en día. Sabe que, que el, que el crew completo está en el mismo. Es una comodidad. Sabe, te digo, es algo, ha sido, ha sido bendecido. Y la diferencia es, es, es marcable. Eh, para ir terminando, dame dos anécdotas, dos historias. Yo me baso mucho en las historias. Una historia, que te la viste, que, que, que tuviste que reaccionar a la última hora para, para trabajar, para, para que se diera ese show, o se diera eso en ese show, con Ozuna, y un, y cerramos con una, eh, en Venom, de, 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 de los tours. Ozuna primero, y en Venom, cosa de que tú dijiste, tengo que resolver esto ahora, pero es ya. Para que se dé este show, para que se dé esto, para que no, se cague esto aquí, para que, eh, que estabas en estrés total, que tú decías, Dios mío señor, tengo que resolver esto. No, con, con, con Ozuna, con Ozuna, gracias a Dios, fíjate, todo, 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 todo corría, todo corría, ahí no había, una vez cuando empecé, cuando empecé con él, que todavía, él, 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 él estaba, sabe, pegado, pegado y, sabe, cuando no hacía shows grandes, que lo que hacía eran shows chiquitos, pero había tanta gente que lo quería ver, sabe, que eso fue, nosotros fuimos a RD, hicimos como tres shows, y que él es de, sangre de allí, como tres shows, y papi, él, él le daba, él, vamos pa' aquí, y de aquí vamos pa' allá, y yo decía, ya no nos dará tiempo, yo creo que de Santiago a la Romana, y yo decía, ya no nos dará tiempo, entonces yo llamaba al, que es el mismo promotor, pero llamaba el de la Romana a la gente, mira, que todavía estamos aquí en Santiago, había que coger como dos horas y media, casi tres pa' allá, y, y el primer show fue a las doce, después allá fue como a las, como a las dos y media, casi tres, y yo decía, ya no vamos a llegar, no vamos a llegar, entonces ahí, yo me, yo me puse nervioso, porque, obvio, nosotros tenemos, ayer no tenía la banda y todo, era un crew pequeño, pero, pero, pero Osuna hace un show, hace un show bueno, sabe, el show, el show de Osuna es buenísimo. El mejor tipo, de los mejores tipos que con, en una banda, se oye, pero como si fuera, mejores tipos. Sí, un buen show, un buen show, que gracias a Dios, todos los artistas que yo, que yo he trabajado, la rompen, bajamos de allí, muchachos, vinimos a cantar como las seis de la mañana, esperaron la gente allí, esperaron al tipo, en la Romana, y después se acabó en la Romana, y llegamos a la capital, ese día, yo creo que yo dormí como 24 horas cogida, después que, después que llegaste, descansaste, no, me acuerdo, llegamos derechito, al mangú con salami, al desayuno, nos saltamos, eso me puso nervioso, eso me puso un poco nervioso. Y cuéntame, pues yo sé de esta historia, la vez que tú no sabías que Romeo iba, con mi hermano Alexis Soto, que yo sé que tiene que haber habido un estrés terrible, la de Alexis, Alexis Soto, Productions Man, y él también, yo lo conocí porque él trabajó siendo el luminotécnico de Don Omar, viajé, turió conmigo, es mi compadre, Alexis Soto es mi compadre, lo amo, y Alexis Soto también fue parte del club de Ozuna, y hoy en día también es parte del club de, 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 de vero. Sí, 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 nosotros estamos haciendo el, el coliseo de, de, entre 60, de, ya ahí la vuelta, de Ozuna, y ya ahí nosotros fuimos a, a Estados Unidos, hicimos, hicimos, y, y, y viró para, y, no, no, mentira, mentira, hizo eso y después fue que hicimos, Estados Unidos, Estados Unidos, que ahí ya la vuelta fue, para allá arriba, pues estamos haciendo, el, el palacio, el palacio de los deportes en RD, el, 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 el Benny como tal, yo no sabía, que ellos habían cuadrado allá, que venía Romeo de sorpresa, a cantar con Ozuna, a cantar con Ozuna, eso es algo que lo, que lo hicieron allá, a Lessie, con manejo de Romeo, manejo de, de Osu, y Osu, obvio, ¿me entiende? No, no, mentira, yo creo que ni Osu, ni, ni Osu sabía, era sorpresa para él, también sí, era sorpresa, ¿qué pasa? Estamos en el Hotel Intercontinental, y a día lo dije el nombre. Está bien, no te preocupes, y, nos dejan una habitación un día allá, para allá. Tengo buenas amistades aquí, y, y, y de momento viene a Lessie, y me llama a mí, pero él me llama, con una voz rara, él nunca a mí me dice, Ángel, ajancando, él siempre me, sí, Ángel, súbeme a mi cuarto, una cosa así, una voz así, yo dije, dale, ¿qué pasa? No me contestó más, yo dije, coño, qué jaro, pues subo, cuando subo, papi, la llave, no me da el piso de él, no me da el piso, porque yo estaba en otro piso, yo me acuerdo, subí al 21, porque si da, entonces veo un tipo, mira, por favor, márcame el 9, no, que tienes que, ya, y ahí yo pegué a bajar, y yo le dije al tipo, mira acá, me está pasando una emergencia, anyway, bajé, cuando bajo, caballo, abre el, en el piso 9, y el pano está ahí de frente, y se me tiró así, y se me, y yo, jale, jale, y lo cargué, llegué al lobby, ahí pegué a gritar, una ambulancia, una ambulancia, ahí yo, Abraham, está ahí también, Abraham, sí, porque W iba para ese show también, entonces, llegó la ambulancia, el cuarto largo corto, llegó la ambulancia, Abraham se monta con él, cuando Abraham se monta con él, que se van para el hospital, y yo le dije a Abraham, tranquilo, yo cojo, yo brego con los de W acá, van de camino para el hospital, así que eso es bueno de tener las relaciones, porque tú, puedes correr con los de Osuna, que estás trabajando, que es ese, pero, en esa emergencia, también te haces cargo de lo de Abraham, que está con doble, claro, claro, doble viene, yo me quedo con él, Abraham se va, y vienen y me tiran de camino, mira, que Alex está, este mexical está diciendo, que Romeo va, para el show, o sea, que Alex le está dando, un ataque al corazón, le dio un ataque al corazón, y la ambulancia está diciéndole, díganle a México, nadie sabe, que Romeo va hoy para el show, eso fue, vete para el carajo, vete para el carajo, yo dije, ¿cómo tú me estás diciendo a mí? Sí, este, mira, me dijo que llame a Chico, que Chico, él es el ingeniero de sonido de, de Romeo, de aquí de Ponce, mi hermano, comunícate con Chico, y yo, tú estás, está hablando en serio, ¿sabes? Como que yo dije, yo no sé de esto, papi, llamo a Chico, coño, ¿qué pasó? Mira, y yo, mira, me dice Alex que te llame, que tú estás aquí, sí, este, pero tú no sabías nada, yo, yo no sé nada, papi, a Alex le acabo de dar un, ¿a cuántas horas del show? Estamos hablando a la, el show era la, eso fue, como a las cuatro de la tarde, ya, bueno, Alex, era el call de nosotros, para el, para el venue, Palvenio, 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 porque yo estaba cambiado Palvenio, sí, que ustedes se iban, y Alex también, posiblemente se estaba cambiando, estaba cambiando país, cuando le da, cuando le da el ataque, él estaba cambiado, porque él estaba de negro, y Alex estaba de negro, sí, sí, él estaba cambiado, cuando él, cuando yo lo agarré, él estaba cambiado, y caballo, ahí estuvo un mes, él estuvo un mes allí, me acuerdo, después de, de, después de, de ese show, pues gracias a Dios, todo salió bien, obvio, como tú dices, y estamos, somos una misma familia, ¿me entiendes? Yo voy, tenemos, tenemos la gira de Osuna, en, en Europa, en Europa, y Alex está, papi, ya operado, corazón abierto, yo no sé qué le hicieron a él, le hicieron un montón de cosas allí, y, y bueno, ahí se, ahí se la, yo hablé con Vicente, ay, que en ese momento Vicente era el, 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 hablé con Vicente, y yo dije Vicente, mira Vicente, ya, ya en Europa, ya nosotros hemos corrido, sabemos, ya está todo adelantado a nivel de producción, entiende, ya, Alex hizo su vuelta, yo he estado ahí, obvio, en los e-mails, eh, lo que te voy a pedir de Favolet, hermano, páguenle a Alex, que siga cobrando su show, que yo hago su trabajo, ya, che, bro, y caballo, nos fuimos por Europa, yo me metí ahí de tu hermano, y le dio provecho, porque en verdad el provecho de tu hermano, y, 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 y sé, y sé de buena tinta también, y de Alex, que es mi hermano, este, que Ozuna y Vicente se comportaron muy bien con Alex, sí, se hicieron cargo de él, viajaron su familia, se quedó en el hospital, y le siguieron pagando con eso que tú me cuentas, so, que ahí es que, ahí es que tú sabes que, por eso, por eso quiero hablar de esta historia, porque lo que pasa behind the artist, detrás de un artista, que este es el, el fin de mi, de este contenido, no mucha gente lo habla, pero son personas importantes que sin ellos, el artista se va, se siente incompleto, claro, no, y nosotros, nosotros nos fuimos para allá, realmente yo lo que hice, lo que hice, ya la había cuadrado todo, el, el, yo, yo conozco, el show de arriba abajo, o sea, conozco, que puede, que con solajeta, esto, pero yo no soy, yo no soy solidista, yo no soy luminotécnico, pero cada, cada departamento tiene su head, ¿sabes? uno como production, ¿sabes qué? lo que, es un buen administrador, y yo lo que hice allá en Europa, fue eso, cuando llegábamos, Cheo, toma esto, el solidista en ese momento, Raymond, chécate esto, entonces, pues ellos, los efectos, Felito, chécate esto, cada cual, ¿está todo bien? Sí, pues vamos a estar hecho, ya, entonces, pues gracias a Dios, bueno, ahí, Alexis se recuperó, cobró su girita como quiera, y, pero ese es mío también, ese es mi hermano, ese es mi hermano, y para, y para cerrar, algo, sé muchas historias que han pasado, behind, eh, que, que muchas veces el público no se entera, pero algo que pasó en una de las giras de Veno, o en algún show, que tú dijiste, hermano, esto posiblemente ni se dé, hermano, que, que es tres, que tuvieron que bregar, hay, hay, hay dos, hay dos, cuéntame, hay una en el último tour del mundo, eh, estamos cruzando para Canadá, para Montreal, ok, y, y, logísticamente estaban los tiempos corridos, pero, aduanas de, del, del, de la frontera, de Estados Unidos, a Canadá, que hay que pasar a la aduana, hay que pasar a la aduana, pues, pararon los camiones ahí, muchachos, porque, para que la gente sepa, ustedes viajaban con cuántos camiones, yo vi, más o menos, no pude contarlos en Orlando, cuando fui y estuve allá, bueno, pero, ¿con cuántos camiones ustedes viajaban? Porque ahí, estaba el camión de la tarifa, era como que ustedes, ajá, en ese, en ese, en ese del último tour, fueron como, como 14, como 14, sí, en el de estadio, fueron como 28, una cosa así, camiones, 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 nada más, camiones, camiones, obvio, fueron 14, pero, y 8 turboses, y 8 turboses, que se le suman al, al convoy, pero, en Montreal, pues, los pararon, caballos, no, no, no llegaron a tiempo, y llegaron, me acuerdo, el primer camión, llegó a las 4 de la tarde, el día del show, el día show day, y esta gente, va a ver que en verdad también, wow, ahí tú veías, ahí es que yo te digo, que cuando tú tienes un crew, una familia, como equipo, como, como todo, todo el team, tiene una familia, no hay break, ¿a qué hora era el show? a la, bueno, empezaba a las 9 de la noche, 9 puntual, las puertas abrían a las 6, el primer camión, llegó a las 4, 2 horas para montar, sí, para montar, nosotros terminamos montando, con gente adentro, porque si no, si no, el show no se daba, se daba el show, pero nos pasábamos del kerfio, y en esa ciudad, había que terminar, porque estaba COVID, era COVID, COVID está en un poquito todavía, pero el kerfio era porque en esa ciudad, el transporte que utilizan es el tren, y el tren es hasta la 1 de la mañana, o sea, a las 12 tiene que terminar, para que le dé una hora de, a la gente montarse en el tren, y no se queden, para virar correcto, nosotros terminamos el show, montando con gente adentro, pero a las 4 de la tarde, cuando llegué al primer camión, caballo, bailarines, la banda, todos nosotros, sacando, sabes, a Lessie cogió un combo, vaya a verte, para acá, que tú me dices, todo, 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 los sonidistas, todo el grupo técnico, todo, 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 sabe, y cogieron, vente para aquí, para aquí, para allá, para la tarima, una loquera, wow, y salió el show, a las 9, a las 9, 9 y 10, y a todas estas, bueno, si sabes lo sabiendo, sí, él lo supo, él lo supo, porque él viajó con nosotros, él viajaba con nosotros en el bus, y ya, sí, ahí, él lo supo, y cuál es la segunda, la segunda historia, para cerrar con esta, en Bogotá, nos pasó lo mismo en Bogotá, cuando nos vimos ahora, yo estaba en Medallo, en Medallo, nos vimos en Medallo, Bogotá yo no fui, porque me volví a Puerto Rico, pero, yo lo vi en el aeropuerto, cogiendo el avión, fue back to back to back, pues saliendo de Medellín, se descargó todo bien chévere, y habían dos troces que, que tenían equipo, saliendo de Medellín, para Bogotá, y se nos vino un camión, se nos vino un camión, un derrame, estaba lloviendo, no sé si te acuerdas, que estaba lloviendo fuerte, sí, sí, y lo mismo, ahí llegó, como a las 6, 7 de la noche, una cosa así, terminaron de montar, los efectos, los efectos estaban ahí también, terminaron de montar, tú estás hablando de los efectos, tú estás hablando, de lo que cargaba, a ver por el estadio, esos efectos, o no, no, eso, 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 o los efectos de, de la pirotecnia, y así, muchas, mucho, mucho, todas las máquinas de, caballo, y a las 10 de la noche, empezó el show, y ese show fue, durísimo, durísimo, llegó el equipo ahí, yo estaba nervioso, en el de Montreal, pues, yo decía, cortamos el show, que lo corten, pero no nos vamos a pasar, del, 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 o sea, yo sé que eres contento, con tu trabajo, y eso, pero si tuvieras, que decir, algo, no que te arrepientes, pero sino que te ha costado, mucho, en todo este camino, que has trabajado, behind the artist, detrás de un artista, ¿cuál sería? Diablo, esa pregunta está dura, pues esa pregunta, yo te la contesto, hermano, de verdad, acuérdate que, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, y mi, y mi, y mi responsabilidad, es ser, ser, y mantener, un ambiente, familia, ¿me entienden? So, es como que ven a uno, como que un, como que un head de eso, yo, yo siempre, yo no, yo, yo nunca voy a ser hipócrita, yo nunca, te voy a dar una sonrisa, si no te la tengo que dar, tengo que dar, ¿me entienden? Pero, yo siempre, tengo una sonrisa, en mi boca, siempre, papi, yo, yo soy un tipo que, que, mis hijos se levantan sonriendo, y yo a eso lo amo, yo, 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 que mis hijos sonrían, ya, ya yo estoy bien, algo, algo estamos haciendo bien, ¿se entiende? Entonces, yo, yo voy al grupo a eso, pero ha sido difícil, ha sido difícil, porque no todas las mentes son iguales, ¿me entienden? No todo el mundo tiene, no todo el mundo, los problemas que tienen, hay gente que se los llevan al trabajo, entonces uno tiene que lidiar con eso, de momento a esta persona se le murió un familiar, tengo que estar contigo caballo, mira, pero ¿sabes qué? montate, vete para allá, yo, resolvemos, ¿sabes? es más psicología que, sí, que, que trabajo como tal, por eso es que yo te digo que gracias, gracias a, a mis papás, gracias a Dios, volvemos a los valores, los valores, hermano, yo tengo unos valores que me hacen, que me hacen ser, que a lo mejor me cojan ese cariño, pero es que me lo cogen porque soy así, ¿me entienden? entonces ven en uno un jefugio, y dicen, no, pues voy en Demes, y se sientan conmigo caballo a hablar, y eso muere aquí, o sea, yo te doy mi consejo y eso muere aquí, pero yo estoy para ello, siempre, siempre para mí, pasan los años, y gente con quien yo trabajé en el 2007, me ven, me abrazan, nos vemos, que no trabajamos más nunca juntos, todavía, ¿sabes? gente de la industria, que nos saludamos con un beso, hombre, ¿sabes? Sí señor. O sea, es algo, eso es bonito, ¿me entiendes? Claro que es lindo. Eso es algo bonito que uno se lleva, que eso es lo que yo realmente, este, protejo y valoro. Sí señor. Que pase eso, entonces yo tratar de que la gente sea así, pues, pues, hay que educar, pero van a ser. Yo, yo, con esto terminamos ahora, yo soy una persona bien creyente, siempre le he dicho a la gente que viene aquí, a los, a mis invitados, que yo prometí a papá Dios, que todas las cosas que yo he logrado en mi vida, es porque hay un Dios allá arriba que me lo permite. Claro. Si él no me lo permite, pues no se da. No se da. Y yo creo que esto es algo que Dios me ha permitido tener, y tengo que tener un micrófono para llevar un mensaje de él. Yo siempre le pido a mis invitados una historia en el cual tú hayas, te hayas visto bien mal, y tú hayas dicho, mano, esto tuvo que ser Dios que salí de esta. Un encontronazo, algo, algo que pasó, que tú dijiste, mano, no hubo manera de yo salir airoso de aquí, salir bien. Esto tuvo que ser Dios. Una historia que a Meji me diga. Yo te voy a dar una historia bien, bien, bien. Yo en verdad nunca he sido, a lo mejor hay gente que se sienta y dice, no, de la calle esto. Yo te voy a dar una, una, una historia que, que yo dije, diálogo, esto fue Dios. Ajá. Cuando nació mi primer hijo. ¿Cómo así? Cuando yo veo a mí, ¿sabes? Cuando yo veo a mi hijo que lo sacan de ahí, y yo dije, y yo dije, diálogo, son míos. ¿Sabes? Y yo dije, diámetro, esto está, y eso yo lo fue a los 33 años, que si yo llego a saber que los hijos a uno le, la cambiaron. Yandel me lo dijo, yo me enteré a mí, yo me enteré en unos, en unos Latin Grammy, que, que, que mi doña estaba preñada, y ahí fue que yo me enteré, y Yandel me dijo, papi, tu vida va a cambiar. Y real, eso fue Dios, papi, mi vida cambió, mi vida cambió para, tuvo que ser Dios. Hasta hoy. Eso es un tuvo que ser Dios mío también. Tuvo que haber sido Dios. Mi hijo cambió mi vida también. Mi vida, papi, yo, entonces, lo veo, cuando yo dije, diálogo, eso es mío. Guau. Mi mamá muere, mi mamá muere, y yo estuve cuidando a mi mamá. Y, mi mamá la enterraron un jueves, y el sábado, la doña con dolores. Con unos malestares. Tuvo que ser Dios. Y el papi, preñada del, del segundo hijo mío. Y mi hijo es, gacho, el que está prechando, que es el que, mi hijo mayor, bestia, Miguel, que los amo y los, los amo y los adoro, pero, las dos fueron unas bendiciones bien locas, que si yo llego a saber, yo llego, yo creo que yo tengo como, seis hijos. No fue bueno, pero se acabó, pero se acabó, no, pero tuvo que haber sido Dios papi, de verdad. Bueno, Meji, te doy las gracias por haber compartido este rato conmigo, yo sé que tú eres una persona que no habla mucho con la gente, y que estabas ahí, aunque ustedes no lo crean, me dijo, chico, yo no sé, yo estoy seguro de ir para allá, pero gracias, este, gracias por contar tu historia, gracias por contar tu sacrificio, yo sé que mucha gente que está viviendo aquí, quiero cerrar también esto con un mensaje que le diga, un consejo que le diga a esos jóvenes que, que a lo mejor buscan abrirse un espacio, o, o, o tienen talentos para, para hacer otras cosas, en la música, que no sea ser artista, ¿qué consejo les da Meji de su experiencia para que, para que busquen ese camino, busquen esa oportunidad? No, no, papi, aquí, lo que me, lo que me dijo el brother mío, nadie nace sabiendo, aquí, a uno le echa ganas, y yo, gracias a Dios, le eché ganas, siempre la familia, como tú dices, la familia es única, ¿me entiendes? Yo tengo mi hermano mayor, y mi hermano menor, que son, mi soporte, igual que, que, que mi esposa y mis hijos, pero que, que, nunca, dejen de soñar, brother, nunca dejen soñar, porque, cuando uno, le echa ganas, al, al, a lo que tenga que echarle ganas, papi, no, no hay break, y todos los días, eso, todos los días, hay algo que se aprende, todos los días, mira, hoy yo acabé de aprender, hoy, 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 yo aprendí, que me pude sentar aquí, y hablar, caballo, y, 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 mira, todo ese jajajajero de cámara, no estoy acostumbrado a esto, porque nunca, 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 a mí nadie puede decir que yo, mis historias, la, no lo eres, no lo sabes, lo sabes, lo sabes, y aprendí que, me pude sentar, pero de verdad, a los que ven a uno ahí, que hay veces dicen, no, que yo te admiro, que esto, y, se siente uno, se siente uno, como que halagado, pero, mis conocimientos, yo no me los, yo no me los guardo, papi, yo, que quiera aprender, él, yo, todo, 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 lo que yo sé, y saben, hay gente que saben, que yo le he dado mis contactos, que es duro, que yo le he dado, todo lo que yo sé, todo lo que yo uso, todo, sabes, yo no, yo no voy a, no voy a, a guardarme nada, volvemos con los valores, seguimos ahí, papi, porque si tú los usas para bien, bien, si los usas para mal, mal, eso es tu problema, mi problema, yo te los di, para el uso de bien, eso es así, si tú lo quieres, vele a tú, a mí, Dios me va a seguir bendiciendo, hasta el sol de hoy, amén, así es que un aplauso, gracias, Messi nuevamente, por estar conmigo, mi segundo invitado, de Behind the Artists, Mario V.I.TV, vamos a seguir, trayendo, esté pendiente por ahí, que viene Andy, manejador de Yandel, que lo mencionamos, en esta historia, viene a mi management, que lo voy a tener por ahí, voy a traer productores, voy a traer bailarines, o sea, yo voy a traer aquí a Behind the Art, y gente que ha sido parte esencial, de tal vez tu artista favorito, y mi segunda aquí, con el Mexico, el manager, del artista número uno del mundo, el Veno, y de otros artistas durísimos, como Zuna, Wix y Andela, el Alex y F.I. y Tony Day, ahí está la historia, así es que si todavía, no te has suscrito a este canal, y no te he convencido, yo espero que esta ya te haya convencido, suscríbete, Mario V.I.TV, tenemos las historias de Mario pasando, tenemos Behind the Artists pasando, y venimos con un tercer contenido, súper duro, que se llama, Los Verdaderos Códigos, tienen que estar pendientes, por ahí, que vengo con otra cosa, súper interesante, súper interesante, y lo voy a hacer junto con el Coyote, que va a ser la primera vez, que el Coyote sea parte, de algo mío, yo siempre sigo parte de algo de él, en la radio, voy a tener a mi compañero el Coyote, y venimos con los Verdaderos Códigos, esto es exclusivo aquí, de Mario V.I.TV, así que gracias a ustedes, y pendiente, que voy a tratar de convencerla a Messi, yo tengo una pintura, yo tengo una pintura, que me hizo, tú sabes la pintura, que yo le regalé a Luján, eso la hizo, yo le regalé, al final de la entrevista de Luján, yo le regalé una pintura, de Deadpool, porque él es fanático de eso, eso lo pinta, Fernando Mora, se llama, es uno de los mejores artistas, pintores de Puerto Rico, y me la hizo, especialmente para Luján y eso, él me hizo una de Bad Bunny, pero yo sé que a Vero, no le gusta tener fotos de él, en su casa, ni nada de eso, era para regarse la Bad, pero decidimos, yo tenerla aquí, se la voy a regalar, a un suscriptor mío, yo le voy a regalar, esa pintura, es en Black Light, prende una cosa, pero película, la voy a mostrar, prontamente aquí, producción me la va a mostrar ahora, para que ustedes la vean, y esa, voy a tratar, de que sin compromiso alguno, yo dártela, a ver si Vero me la firma, y yo se la regalo, a uno de los suscriptores aquí, cuando lleguemos, eso es sin compromiso alguno, si pasa bien, y si no también, como quiera yo la voy a regalar, así es que, para que la gente, yo sé que es bien fanática de Vero, tenga una memorabilidad de él, yo la voy a regalar aquí en mi canal, así es que, gracias nuevamente, por tenerte aquí, de verdad, por sacarle tu tiempo, sabes que te admiro, te respeto, y te amo mucho. Gracias papi, yo también, gracias en verdad, lograste sentarme aquí. Así es que nos vemos, sigan pendientes a Mario Viay TV. Enjoy.